Me dijiste que no, que no tenía caso continuar conmigo, que esto se acabó. Al principio me afectó y ya después se me pasó. Fue lo mejor perder tu amor y ya nunca buscarte, porque a pesar de todo pude continuar y salir adelante. Tus besos no me hacen falta, dejas de interesarme. Fue lo mejor y que al fin y al cabo solo me estorbas. Y para soportarte yo soy la persona menos indicada. Mi cama te queda grande, no eres lo que soñabas. Para que complicar no soy más feliz que cuando tú estabas. Un tiempo estuve mal, pero al pasar los días fui recuperando mi estabilidad. Y te pude perdonar, y perdonar es olvidar. Fue lo mejor y perder tu amor y ya nunca buscarte, porque a pesar de todo pude continuar y salir adelante. Fue lo mejor y que al fin y al cabo solo me estorbas. Fue lo mejor y que al fin y al cabo solo me estorbas. Y para soportarte yo soy la persona menos indicada. Mi cama te queda grande, tú no eres lo que soñabas. Para que complicarme si soy más feliz que cuando tú estabas. Para que complicarme si soy más feliz que cuando tú estabas.